¡Y es! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vámonos a la primera enseñanza correspondiente al día de hoy, Gálatas capítulo 3, del versículo 25 en adelante. Pastor Levi García, con la lectura de la palabra, usted en su casa, Gálatas, después de primera y segunda de Corintio, viene Gálatas. Así que capítulo 3, del versículo 25, y leemos bajo la bendición del Señor. Bueno, ya estamos aquí, que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo hallo, pues todos soy hijos de Dios y por la fe y por Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Afraán sois y herederos según la promesa. Capítulo 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo el rudimento del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiesen la adopción de hijo. Padre, gracias por esta palabra. Bendice pues, señora, mi hermano Juan. Utilízalo juntamente con los que estamos en este día con él, para que sean sanados los que están enfermos, los que necesitan, Dios mío, de ti. Amén y amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Que el Señor Jesucristo nos bendiga en esta preciosa mañana. Amén, amén. Feliz, contento de que Dios nos permite estar aquí, una vez más, en los matutinos, que se tramiten desde Guanare para toda la tierra. Bendito sea el Señor. Bueno, continuamos, continuamos lo que compartíamos ayer, en la primera parte. Y leyendo el contexto del 25 que leímos hoy, dice el 24, de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley hizo un gran trabajo, un trabajo bueno, bueno, porque la ley nos llevó a una realidad. Y la realidad era que en verdad ninguno, ninguno podíamos llevar la ley. ¿Por qué? Porque era muy difícil, muy difícil, muy difícil. Nadie podía cumplirla, ni nadie puede cumplirla en la actualidad. Pero sí hizo un gran trabajo. Y fue que nos hizo responsables de nuestros actos. Ya se supo que el que mataba, que matar era malo. Que robar era malo. Que adulterar era malo. Que fornicar era malo. O sea, la ley nos puso frente a una realidad. Todas las cosas que dañaban al ser humano. Eso hizo la ley. Si nosotros no estamos convencidos de que somos pecadores, entonces no necesitamos un salvador. Y la ley justamente nos preparó para eso. Nos dio a conocer todas estas cosas que eran malas. Que eran malas y que siguen siendo malas. No es que eran malas, que siguen siendo malas. Pero, ahora, eso nos llevó a una realidad. Cuando conocimos a Jesucristo, si nosotros no sabíamos lo que era malo, entonces ¿de qué le íbamos a pedir perdón al Señor? Por la ley lo supimos. Entonces, el que mataba, se dio cuenta. Al encontrarse con la realidad de Jesucristo, se consiguió una realidad tajante. Que había fallado. Que había cometido una falta. Que había matado. Y, entonces, tuvo que arrepentirse. El que robaba, se dio cuenta que robar era malo por la ley. Luego, cuando se consigue con Jesucristo, entonces le pidió perdón porque era un ladrón. En sí, cada uno de nosotros, cuando llegamos al Señor, nos dimos cuenta que nosotros éramos unos pecadores. Pero pecadores que no merecíamos nada. Entonces, dice el verso 25. Pero, venida la fe, venida la fe, dice, venida la fe, ya no estamos bajo hallo. Ya no necesitamos la ley. ¿Por qué no necesitamos la ley? Porque ahora se vive por fe. Ahora vivimos por fe. ¿Qué es fe? ¿Quién nos asegura a nosotros que Dios nos ha perdonado? Justamente, el justo, por su fe, vivirá. Amén. Yo tengo fe, que el día que yo me arrepentí de todos mis pecados, le pedí al Señor perdón, yo por fe, por fe en esa palabra, por fe en el sacrificio de Cristo. Yo no vi a Cristo cuando lo estaban crucificando, no había nacido. Yo no lo vi. Lo dice la Biblia, ¿cómo lo creo yo? Por fe. Amén. Por fe. Pues en el momento que yo recibí a Jesucristo, yo creí por fe, y creo por fe, lógicamente, que la fe, la fe proviene por oír la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo creí eso por fe, que el Señor me había perdonado, entonces me quedé tranquilo. Eso es fe. Fe, creerle al Señor que Él nos ha perdonado. Hay personas que se arrepienten y siguen llevando un pecado encima. Siguen llevando un pecado encima. Algunos dicen, no, eso es de, eso es las cosas malas que usted hizo cuando, en hace mucho tiempo. Yo creo que cuando nosotros venimos a Jesucristo, por fe, el Señor perdonó todos nuestros pecados. No importa cuándo lo hayamos cometido. No importa qué grande haya sido el pecado, por fe, usted, hermano o hermana, usted ha sido perdonado totalmente. Una señora, en cierta ocasión, una hermana, me dijo, hermano, yo tengo un problema, y el problema que tengo es que parece que el Señor no me ha perdonado todos mis pecados. Pero, ¿por qué, le digo yo? Porque yo hice una cosa muy mala. Yo maté a una persona. Pero yo no fui presa porque, bueno, totalmente yo me escapé y huí, hasta el final, pues, no pasó nada. Y entonces, me dice, le digo yo, bueno, pero usted, ¿se arrepintió? Sí, yo me arrepentí, yo recibí al Señor. ¿Y usted cree que ese pecado el Señor no se lo ha perdonado? Y me dice, no, no sé, es que yo me siento mal por eso que yo hice. Eso, hermano querido, es falta de fe. ¿Por qué? Porque si usted tiene fe que el Señor le ha perdonado aún el más horrible pecado, el Señor lo ha perdonado en el mismo momento que usted le pidió perdón. Porque Él es fiel para perdonar todos nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Entonces, aquí dice, dice que, pero venida la fe, ya no, ya no estamos bajo hallo, pues todos sois hijos de Dios por la fe. Por la fe. ¿Por qué por la fe? Nosotros no tenemos, cada uno de nosotros no tenemos un documento escrito donde diga, yo, Dios, hago constar que el hermano Henry Aldana le he dado el poder de ser mi hijo. Confirma Dios. Lo único que tenemos escrito en la Biblia, y nosotros lo creemos, por fe. Amén. Por fe. Entonces, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. ¿Cómo? Por fe. Por fe. Y eso, hermano querido, ya no es de ley. Ya no es que la ley dice esto, dice lo otro. Pero no, ahora nosotros lo creemos por fe, que el Señor, el Señor ha entrado en nuestra vida y que el Señor nos ha revestido con su gracia, con su misericordia. Y que ahora no tenemos que estar pendiente que de repente usted se robó una gallina antes de entregarse al Señor. Pues quiero decirle que si usted le pidió perdón al Señor por todo su pecado, el Señor le perdonó a ese demonio roba gallina. Si usted llegó y usted antes de conocer al Señor, quizás era un adultero, un fornicario, había traicionado a su esposa, o había traicionado a su esposo, en el momento que usted viene a Jesucristo y le pide perdón, el Señor le perdona totalmente. Eso sí, ahora es nueva criatura por fe, por lo tanto no debe repetirse eso que usted hizo en la ignorancia. Entonces, nosotros vivimos por fe, el justo por fe vivirá. Nosotros creemos firmemente que el Señor nos perdonó, que somos libres del pecado, que ya nosotros no tenemos por qué andar por ahí buscando, como hay algunas personas, que llevan a ciertas personas por allá y le hacen un retroceso, un regreso, lo retroceden no sé cuántos años, para que se recuerden si por lo menos esa niñita o ese jovencito, esa jovencita, bueno, quizás no tuvo en aquel tiempo lo que esa persona quería, entonces ahora, entonces eso, para que él renuncie a eso, entonces ahora, en alguna parte me han dicho que si una niña nunca tuvo una muñequita para jugar, cuando era niñita, entonces ahora le ponen una muñequita, entonces ella ahí renuncia a eso, pero entonces tiene una muñequita para jugar, lo que nos hizo hace 20 años, ahora después de viejo tiene que estar toñequeando una muñeca, retroceder a la gente porque supuestamente algunas cosas que hicieron, todavía el Señor no las ha perdonado, eso es mentira del diablo, ¿por qué? porque Jesucristo nos perdonó, no importa lo que usted haya hecho 30 años atrás, no importa lo que usted haya hecho, no sé cuándo, no olvídese de eso, usted crea que si ha venido a Jesucristo por fe, si usted lo cree, pues sus pecados fueron perdonados, si su familia era un brujo y era no sé qué cosa, en el momento que usted recibe a Jesucristo, usted renunció a toda esa broma y ahora usted es de Cristo, no tiene nada que ver con brujería, no tiene nada que ver con hechicería, que sus padres vivían como los burros reajuntados, tampoco tiene que ver porque usted renunció a esa vida, usted renunció al pasado en el momento que se convirtió a Jesucristo, y ahora dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que era su padre, que era su tío, ellos eran, ese es el problema de ellos, es usted con Dios, usted no tiene por qué cargar la carga de los demás, usted en un momento que recibe a Jesucristo, crea solamente en el asunto de fe, ah pero si usted se arrepiente y todo el tiempo está soñando, con lo que era fulano, con lo que un día usted lo dedicaron no sé a quién, no, puede ser que su abuelo lo haya dedicado a San Ramón, pero ya usted no es de San Ramón, usted es de Cristo, por eso es que hoy día hay mucho, había pues, ya eso se ha cambiado un poco, los nombres de algunos santos, San Ramón, hay bastantes Ramones, porque supuestamente cuando la mujer estaba andando a luz, le pedían a San Ramón, San Ramón bendito, y entonces a la mayoría de la gente le ponían San Ramón, para que se salvara, el santo no, eso ya renunciamos a esa cosa, yo una vez estuve en un aprieto, una vez que me estaban persiguiendo, y yo me metí en un baño, y yo lo que me acordé fue de San Ramón, y entonces yo encerrado en el baño asustado, porque me andaban persiguiendo, le iba a dar una pedra a un carro, y entonces, y yo no sabía a quién pedirle ahí, y entonces me acordé que mi mamá le pedía a San Ramón, pero era cuando estaba preñada, y yo me pegué a San Ramón, San Ramón bendito, que no me consigan, hermano, ya eso lo renunciamos, ya eso quedó atrás, ahora somos de Cristo por fe, el Señor nos perdonó por fe, yo me creo, yo creo firmemente que el Señor perdonó todas mis maldades, yo lo creo, si el que no cree, entonces está pillado, está fracasado, porque el asunto es de fe, el asunto es de fe, usted tiene que creer firmemente, que ya no está bajo ley, que si usted hizo o no hizo, no Señor, ahora estamos por lo que Jesucristo hizo, en la cruz del Calvario, lo hizo por nosotros, eso es fe, y dice el verso 28, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros, sois uno en Cristo, Jesús, el verso 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham sois, y herederos, según la promesa, hermanos, queridos, ya, ya no, ya no somos muchos, ahora somos uno, uno en Cristo, ya, no hay que, que yo soy varón, que el otro es mujer, no, en Cristo somos iguales, en Cristo somos iguales, algunas personas creen que los hombres, tienen más, más relevancia que la mujer, otros dicen que la mujer, no, aquí somos todos, iguales en Cristo, eh, la mujer no puede predicar, porque es mujer, no, somos igualitos delante del Señor, sea hombre, sea mujer, sea judío, sea griego, lo mismo que Dios, le pide a los gentiles, a nosotros, se los pide también a los judíos, no, pero, los judíos son los, el pueblo del Señor, y debe haber diferencia, entre el pueblo judío, y el pueblo de Venezuela, no Señor, no hay diferencia, el pueblo de Dios, allá Israel, el pueblo que Dios escogió, para, depositar en ellos, tremenda bendición, que por eso que de ellos, recibimos la Biblia, los profetas, al Mesías, y muchas cosas grandes, y todo lo que se habla aquí, científicamente, viene de Israel, pero el judío, tiene que pasar por el colador, que pasamos nosotros también, que viene un judío, no, que yo no necesito arrepentir, pues se lo va a llevar el diablo, judío y todo, a mí me han preguntado hermano, y qué pasa, los judíos que se mueren, bueno, si se murieron en pecado, se los lleva el diablo, ¿por qué? porque no puede haber, la sección de personas, para nosotros, el Señor nos exige, arrepentimiento, y que le exige, a los judíos, arrepentirse, arrepentirse, hay judíos, que adoran imágenes, que adoran imágenes, hay judíos, que hasta brujos son, ¿por qué? porque no han conocido a Jesucristo, igualito que nosotros, pero gracias a Dios, que con Jesucristo, ya nos libramos de todo eso, y todo judío, que se arrepienta hoy, y se muera mañana, se va para el cielo, eso es maravilloso, nadie es más que otro, nadie, ni el judío, ni el griego, ni el gentil, todos somos iguales en Cristo, nadie tiene una preferencia especial, no, la familia tal, no, todos, entramos por el mismo colador, sin fe, es imposible agradar a Dios, sea quien sea, entonces, tenemos que entrar, a la promesa, lo que dice el verso 29, y si vosotros, sois de Cristo, oiga esto, y si vosotros, sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham, sois, ¿por qué linaje de Abraham? bueno, sencillamente, porque Dios le dio, la promesa, Abraham, y Abraham la creyó, por fe, y la Biblia, lo llamó, el padre de la fe, pues, esa fe de Abraham, nos alcanzó a nosotros, porque Dios le dijo, en tu descendencia, entonces, será, la descendencia, será grande, y le dio, una tremenda bendición, todos los que te bendijeren, serán, bendecidos, la bendición, que Dios, le dio a Abraham, por ser, por haberle creído, también la tenemos nosotros, nosotros le creemos, al Señor, creemos, que el Señor, ha hecho, cosas muy grandes, y que no debemos, cambiar, por nada del mundo, lo que hemos recibido, por cualquier cosa, que la gente diga, así que, somos descendencia de Abraham, porque, por fe, yo no conocí a Abraham, no sé ni de qué color era, pero sí sé, que la Biblia dice, que el padre de la fe, y él tenía fe, pues, también sembró en mí, la fe, para creer que Jesucristo, me perdonó, me salvó, me hizo nueva criatura, por fe, por fe, si usted tiene fe, hermano, hermana, si usted cree, y usted tiene fe, el Señor le ha perdonado, y ahora, es uno en Cristo, ahora, ya, no es lo que era, ahora somos, uno solo, en el Señor, dice que, el que es bautizado con él, uno es con él, hermano, por eso, cuando uno se va a bautizar, uno cree, por lo menos, cuando yo me fui a bautizar, yo dije, Señor, yo, yo quiero hacer lo que Jesucristo hizo, porque Jesucristo, cuando murió, dice que, a él lo enterraron, pero él resucitó, Señor, yo me quiero bautizar, para resucitar nuevo, nuevo, pasé por las aguas, para dejar, decimos nosotros, para dejar el carapacho viejo, y recibí un, un cuerpo nuevo, por fe, lo creímos, que en el momento, que nos sepultaron en las aguas, sumergieron, dentro de las aguas, nosotros creímos que, lo viejo quedó ahí, no sé a dónde, fue a caer los pecados de Juan Luque, pero lo cierto, que se los llevó el agua, y ahora, pues nosotros, usted y yo, somos libres, porque Jesucristo, nos hizo libres, que Dios me le bendiga, y Dios me le guarde, recuerde, que por fe, viviremos, y, y seremos victoriosos, amén, y amén, y, y, gloria a Dios, 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 continuamos, con el capítulo 4, recuerde, gracias por permitirnos, entrar a sus hogares, gracias, porque tiene la Biblia allí, va, versículo, versículo, conociendo, esta gran verdad bíblica, que, salva nuestra alma, y dice, versículo 4, Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Así también vosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Nuestro hermano Pablo escribiéndole a la iglesia en Galaxia, varios que habían en Listra y Conio, ciudades que estaban allí que pertenecían a Galaxia, les explica lo que significa la ley de lo que significa Cristo. Porque había falsos maestros, enseñadores que querían que la gente aceptara a Cristo, pero que siguiera con los mismos rudimentos de la doctrina de circuncisión, de ritos que tenían de vivir. Y de esa manera pues hacían la muerte de Cristo inútil, porque si Cristo vino a morir fue para cumplir la ley y hacernos a nosotros vivir. Por eso es importante lo que nosotros decimos, Pablo lo dijo, pero también digo, que allá nos deja una enseñanza esa parte, también digo, la importancia de lo que nosotros hablamos. Nuestros labios siempre tienen que estar listos para hablar la verdad, pero también digo, si entonces llega y toma la analogía o toma el ejemplo y dice, entre tanto que el heredero es niño, o sea que tiene un padre, él es el heredero. Ese niño en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. El niño viene a ser igual que el esclavo. ¿Por qué? Porque continúa niño. Y ustedes que están allí, que han creído en el Evangelio, y ustedes creen que vuelven a la ley, a los rudimentos, ustedes son niños. Y si son niños, también son esclavos, porque no han crecido o no han madurado en el conocimiento de la palabra en una forma perfecta. Una persona que todavía piense que hay otra manera de salvarse, que hay otra manera de salvarse de la condenación y del infierno, tiene la mente pequeña, pensando que si se porta bien, pensando que si es un buen marido, pensando que si tiene su religión y que no se mete con nadie, y no toma la decisión por Cristo de hacer efectiva la fe con obra, que es aceptar al Señor, usted está como el niño allí pequeño, está esclavizado a esa condición mental. Entonces, siendo heredero de todo, el niño, toma Pablo la analogía, dice el niño es heredero de todo. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando vino a la tierra, era para ser dueño de todo. Dios nos llamó a nosotros para hacer cosas grandes. Dios nos llamó a nosotros para que cuidáramos su creación. El ser humano no fue llamado para vivir esclavo del borracho, del licor, esclavo de la brujería, del espiritismo, de la fornicación, de la laxidia, de la mentira, del engaño. Hay unas grandes promesas para aquellas personas que dejan esa mentalidad de niño y no han entendido que para nosotros ya el tiempo estaba cumplido. Nosotros, dice el versículo 3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Una persona que nos está viendo a nosotros, que no ha tomado la decisión por Cristo, para los judíos era la ley, pero para usted son los rudimentos del mundo que le impiden avanzar a la gran herencia preparado para todo creyente, para toda persona que ha aceptado al Señor, viven en un rincón buscándose el apoyo en golpes de pecho, buscando el apoyo en gente que, el apoyo dentro de la política, buscando apoyo dentro del ser humano, y no ha mirado hacia arriba, no ha crecido la mente, el conocimiento, y eso es lo que Pablo quería evitar, que no tuviera una mentalidad de niño, pensando que tenían que seguir bajo la ley. La ley fue dada para conocimiento de pecado, pero que Dios ya había mandado y se había cumplido el tiempo en que la ley había cumplido ya su propósito, que ahora venía el nuevo pacto, que fue firmado por sangre, por Cristo en la Cruz del Calvario. Si usted vive una vida desesperada, estresada, angustiada, usted ve que nada le sucede para bien, usted lo que desea a veces es quitarse la vida, ¿por qué vine yo al mundo? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta dolencia? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué yo no vivo alegre? Es que Dios es ingrato conmigo. Usted está con la mentalidad de niño, está atado a los rudimentos del mundo. Usted necesita cambiar esa mente, renovar esa mente y entender que hay alguien que le ama, hay alguien que le quiere, hay alguien que hace dos mil años vino para que usted tuviera una gran promesa, que usted entendiera que para usted hay una gran herencia, hay un cielo maravilloso, donde las calles son de oro, donde no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor, que la vida futura que es toda la eternidad haya alegría para usted. Pero no solamente en el cielo, también aquí en la tierra, porque Cristo se hizo pobre para enriquecerle a usted. Sacúdase en esta mañana y diga, verdaderamente estoy perdiendo mi vida, estoy viviendo como un niño conformándome con juguetito de madera, que parece que yo estuviera avanzando y estoy en el mismo camino. El diablo lo tiene engañado, como el niñito que se siente a jugar con un juguete y no entiende que Dios lo llamó para algo grande. Los judíos estaban allí todavía peleando si obedecían la ley, pero nosotros aquí en este país que somos los gentiles, estamos pensando, ay que no me entrego a Cristo porque a mí me gusta la cumbia, ay es que a mí me gusta el reggaetón, ay yo quiero bailar, yo quiero gozar, a mí me gustan las mujeres. ¿Y a qué no le van a gustar las mujeres? Contarse a las suyas, ¿verdad? Contarse a las dudas porque Dios no está enemigo de eso. Ay que me gusta, hermano, vamos a dejar esas cosas, vamos a extendernos a lo que está arriba. Jesucristo dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y luego todas las demás cosas o se dan añadidas. Por eso el versículo 4 dice, Pero cuando vino, oiga, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Se cumplió el tiempo, el tiempo en que lo que Dios le había prometido a Abraham cuando le dijo, de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Juan no dijo simiente No dijo simiente, sino una sola simiente Que significa Cristo Que significa la fe Como lo hizo Abraham Que todo lo hizo por fe Porque la gente todavía Cuando podemos leer la palabra Todavía se inclina delante de ídolos de madera De yeso Se dan golpes en el pecho Hermano, es momento de dejar de ser niño Y despertar y decir Yo no puedo seguir inclinado ante esto Porque el tiempo se cumplió El cumplimiento del tiempo Cuando Dios nos dio a Jesucristo Cuando aquel ángel se le apareció A María y le dijo Salve, muy favorecida El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres He aquí concebirás en tu vientre Y darás a luz a un hijo Y llamarás a su nombre Jesús Porque él salvará al pueblo de sus pecados Y María le dijo Señor, pero cómo puede hacerse esto Porque soy virgen El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el Santo Ser que nacerá en ti Será llamado el Salvador de todos los hombres Porque buscas a Pedro Porque buscas a Juan Porque buscas a María Porque buscas a Felipe El único Salvador se llama Cristo El tiempo del cumplimiento de Dios Se ha cumplido Cuando aquellos pastores estaban cuidando la ovea Apareció un ángel y le dijo He aquí os doy nueva de gran gozo Que será para todo el pueblo Os ha nacido hoy En la ciudad de David Un Salvador Que es Cristo el Señor Y esto os servirá de señal No se vayan a equivocar Vayan Lo van a conseguir envuelto en pañales Y acostado en un pesebre Es el tiempo del cumplimiento de Dios Que dijo que iba a enviar La simiente La simiente De salvación A través de la fe Pero él no está en un rincón Él no está en la cartera En la cartera mía Sino que está sentado A la diestra del Dios Padre Todopoderoso Te está mirando Y te dice Vení a mí Los que estáis trabajados y cargados Que yo os haré descansar Dios les bendiga ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!